Música Nuevamente familia, Jason con la mano en el corazón Hoy le hablaría sobre las facilidades que tienen nuestros carros Lincoln a la hora de cuidar su bolsillo Le explicaría por qué, la gasolina que usamos es la gasolina regular No, comparando con lo que es BMW o Mercedes-Benz Audi Estaría salvando muchísimo dinero en el tema de la gasolina Aunque no lo crea, la gasolina es parte más del bill que afecta su bolsillo Con Lincoln no pasaría, Lincoln salvará su dinero en la gasolina Gasolina regular para ustedes familia Jason nuevamente con la mano en el corazón Música